... Gracias amigos por seguir en Encuentro con la Ciencia. Estamos ahora con Henry Hammond, director ejecutivo de la Comisión Fulbright y además con un beneficiario, un beneficiado de esta beca que da la Fulbright, el señor Norvig Chichón Ugarte, que ha hecho una maestría en gestión, energía y medio ambiente en la Universidad de George Washington. Y además es miembro de la directiva del ex becados de la Fulbright. Norvig, ¿cómo ha cambiado tu vida esta experiencia en Estados Unidos que te permitió la Comisión Fulbright? Bueno, primero agradecer esta invitación, doctor Oveya. La beca Fulbright es una beca excepcional para cualquier profesional en la cual puedes expandir no solamente los horizontes profesionales, sino también los personales y tener lugar, acceso a información y algún tipo de desenvolvimiento en una sociedad muy competitiva, como es en los Estados Unidos y sobre todo en la parte del mercado de los Estados Unidos y de todas las relaciones asociadas a todo eso. Es decir, nosotros como peruanos que vamos para los Estados Unidos, quizás puede haber una serie de temor que haya un gap, una especie de diferencias entre la formación peruana y la americana. Pero cuando uno vaya, yo como egresado de la UNI puedo afirmar que técnicamente estamos muy, muy, muy capaces y que hay algunas pequeñas barreras que podrían ser implementadas para poder acceder a este tipo de becas, que es lo que estamos promocionando. ¿Tú eras estudiante de la UNI antes de ir o cómo fue? Sí, exactamente. Yo soy egresado de la UFEC, mecánico electricista del año 99. ¿Cómo te enteraste de la beca? Bueno, hubo unas campañas de INAVEC en ese tiempo, unos congresos de becas, los cuales ya desde allí como que le eché el ojo y a partir de ahí ir consiguiendo por objetivos, por años, lo que piden. ¿Cuál fue tu promedio, grosso modo, de notas en la UNI? Yo, bueno, soy primer puesto, 14. Ah, claro. En la UNI se tienen también notas un poco bajas, ¿no? A veces exageran poniéndonos, bueno, así es. Nosotros nos alegramos cuando sacamos su base. Ok, y ahora, ¿dónde trabajas? Bueno, trabajo para el grupo Grañi Montero, en lo que vendría a ser la regulación de energía. Yo desenvolví un momento por el sector público, en la dirección de hidrocarburos, y ahora, este, siempre colaborando. Bueno, desde Grañi Montero y aparte la parte personal y profesional, devolviendo agradecidamente el beneficio de la beca, como usted ha mencionado, tratando de captar fondos, asesorar a gente que viene de los Estados Unidos para acá y, sobre todo, también este mentoring, ¿no? A los chicos que también quieren perfilarse en ese sentido para los Estados Unidos en una beca de estudios. Bueno, ahora, el director ejecutivo de esta comisión, Fulbright, Henry Hammond, cuéntanos, ¿qué le tienes que decir a estos jóvenes que quieren ir a Estados Unidos, aprovechar el conocimiento que hay allá, estos laboratorios, los grandes profesionales? Sí, bueno, el programa de becas Fulbright es el programa más prestigioso del mundo. Es una beca muy selectiva, para dar una cifra, del pool de candidatos, se presentaron, por ejemplo, este año, 185 postulantes. Seleccionamos 55 para entrevistar y hemos enviado a 15. Entonces, es una beca muy competitiva que asegura, como bien dice Norvig, que la excelente preparación académica peruana es reconocida a nivel internacional, porque nuestros becarios van a estudiar en las mejores universidades del mundo. Los perfiles que buscamos han cambiado a lo largo de los años, desde hace seis años estamos muy enfocados en el tema de ciencia, tecnología e ingenierías. Esto es por ser consistente con las necesidades del desarrollo sostenible en Perú. Hacemos una intensa campaña promocional en el Perú, a todo nivel, Lima, provincias, visitas a universidades, colegios profesionales, buscando candidatos que tengan los perfiles que queremos de excelencia académica, tercio superior, formación profesional básica, unos tres años de haberse egresado a la universidad, y dotes de liderazgo, dotes de compromiso, dotes de visión de futuro y compromiso con el país. El gran cuello y botella que encontramos, lamentablemente, es la carencia en el idioma inglés. Eso es una tragedia que nos lleva a cuestionar mucho el modelo educativo actual y por qué nuestros egresados que salen con excelencia técnicas carecen de esta pequeña herramienta que un diseño curricular moderno ya no puede ignorar. Pero también podríamos señalar que estos jóvenes cuando van a Estados Unidos, en cuatro o seis meses ya están dominando el idioma. ¿Por qué esa exigencia también? Bueno, nosotros tenemos un programa que inclusive les permite dar unos cursos de inglés previos, unos tres meses antes del viaje, para que vayan a seguir cursos de inglés intensivo, en lo que yo siempre digo, Perú, Nebrasca, donde o aprenden inglés o se mueren de hambre, porque van a un pueblito donde nadie habla castellano. Es ahí donde sale la publicidad. Más o menos. Como ese pueblito hay muchos. Pero estamos muy comprometidos con la ciencia, tecnología y las ingenierías. Este es un tema nuevo, es un desafío para la Comisión Fulbright. Y felizmente hemos encontrado mucha cooperación del sector privado. Hay hasta ahora cuatro convenios firmados con empresas mineras, que nos han permitido enviar más becarios, todos en temas de ingeniería. En Ancash, en Cajamarca y próximamente en TACNIMO. ¿Los fondos de la Fulbright también vienen de empresas privadas? En este momento sí. Tenemos un aporte sustantivo, que es del gobierno americano, pero desde el año 2008 tenemos ya 9.8 millones de dólares aportados por el sector privado peruano. ¿Y cuáles son los profesionales estandartes que tienen ustedes, que han regresado? Porque hay algunos que se quedan allá, ¿no? Bueno, hay una obligación de retorno al Perú dos años después de haber acabado la maestría, o el doctorado. Después de esos dos años, algunos optan por una decisión profesional diferente en el extranjero, organismos internacionales, en fin, cada uno es dueño de su vida. Pero el 85% de nuestros becarios está en el Perú. ¿Quiénes son los más famosos aquí? Bueno, es una larga vista. Puedo comenzar por Felipe Ortiz de Ceballos, Oscar Estinosa Bedoya, la defensora del pueblo Beatriz Merino, y mucha gente, no solo en el tema productivo, sino también, por ejemplo, en las artes y las humanidades, como Gabriel Alegría, que tiene la mejor orquesta de jazz en estos momentos en el Perú, y también Carmen Escobedo, pianista, exdirector del Conservatorio Nacional, Ramiro Yona, uno de los pintores ya no tan jóvenes, pero digamos jóvenes todavía en términos históricos, y en fin, una amplia gama de peruanos representativos, inclusive colegas suyos en el tema de ciencia y tecnología, como el ingeniero Julio Curoigua, que ha sido distinguido recientemente por la Embajada de Estados Unidos, como parte de su desarrollo profesional y contribución a la ciencia en el país. Muy emotiva la ceremonia, porque hizo recordar cosas humanas también que se dan en Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles serían las informaciones que nuestros oyentes deben saber para postular, para intentar tener una beca Fulbright? Bueno, yo creo que lo que mencionó Norbic hace unos minutos es muy importante, hay que informarse, o sea, hay que tener mucha iniciativa personal, hacer una búsqueda, y en este caso ya la herramienta del internet pues es esencial. Tenemos una página web, Fulbrightperu.info, bastante sencilla, en el idioma castellano, donde están todos los formularios online, y donde nos pueden contactar para cualquier inquietud personal. Tenemos también charlas, tanto en la comisión como muchísimas visitas a centros de estudio, ONGs, universidades tanto en Lima como en el interior. O sea, hay una actividad muy intensa de promoción para lo que es una competencia francamente feroz. La próxima charla de información, ¿dónde se daría? ¿Cuándo? Bueno, iniciamos nuestro proceso de promoción de las becas a partir de marzo del próximo año, el concurso de este año ya terminó, en junio, pero cualquier institución que esté interesada en recibir información de la Fulbright se comunica con nosotros y programamos una visita en cualquier momento. No, esto requiere cierto planeamiento, pero estamos como bien en contacto sobre todo con universidades para hacer un reciclaje de sus facultades, de sus profesores jóvenes. Tenemos contactos con la Caetano Heredia, con la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y espero que con la Ricardo Palma, a fin de hacer procesos de captación de jóvenes profesionales, estamos hablando de 28 a 35 años, que quieren hacer un doctorado, una maestría en Estados Unidos para regresar al Perú y fortalecer el tema de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Esa es nuestra prioridad actual. Bueno, te invitaré pues para que podamos charla ahí en la UNI, de ciencia, que hay físicos, químicos, matemáticos. Ellos son un poco aislados, muy estudiosos, pero a veces no les gusta salir del país. No, sí, sí hemos participado en la UNI también, lamento, no hablo mencionado, pero sí, el año pasado, este año no, pero el año 2011 sí estuvimos ahí, en una feria educativa. Perfecto. ¿Algo más que añadir? No, nada, gracias a la oportunidad y nada, como miembro de la directiva, amigo de Fulbright, y para todos los ex becados que puedan estar escuchando, hay una red abierta de contactos y de toda la prescripción del mundo para poder establecer lazos profesionales, amicales, de todas las personas que hemos podido pasar por los Estados Unidos y que ahora estamos tratando de devolver eso al Perú, al país. Como bien anota Henry, hay una barrera importante que es el inglés y que deberían ser estas unidades de la educación inicial, primaria, secundaria. Y nada, esto es lo cierto. Claro, creo, esa es una de las cosas que nosotros defendemos como tesis, ¿no? Si es que el Perú se dedicara a educar bien a su gente, a sus jóvenes, especialmente con el dominio del inglés, pues las oportunidades se abren tanto hasta, podría yo decir, que ni siquiera serían necesarias estas famosas becas del 18, ya se las conseguiría. Hay universidades que en Europa y Estados Unidos que están buscando gente que conoce, y hay gente aquí en el Perú que conoce, pero no sabe el idioma, me equivoco. Así es, correcto. Aquí, supongo que sería tema de este programa, el gran ausente es el Estado. Lamentablemente. O sea, ha sido relativamente fácil. Pero tú has sido un poco parte del Estado, 2000, 2001. Sí, sí, claro, bueno, eran otras circunstancias, un periodo muy especial. Pero no hay política de Estado, no estoy hablando de gobiernos, ¿no? Porque aquí el gran ausente, como digo, y sería motivo de otro debate, ha sido la presencia del Estado. Encantado, vamos a conversar sobre este tema en una próxima oportunidad. Oportunidad, Henry, Norvig, les agradezco mucho por esta intervención en el programa Encuentro con la Ciencia, que abre las oportunidades para la juventud, y para, hace poco he visto ahí, un aviso, autos seminuevos, para los semijóvenes, es decir, 28, 30 años. Hasta el próximo Encuentro con la Ciencia. Gracias.